Esto es Saco Music Ella me tiró un hechizo, hizo lo que quiso y después no la vi más La music lo trago en las olas, yo te pienso a sola, dime si llamo ahora, ahora La music lo trago en las olas, yo te pienso a sola, dime si llamo ahora Prefiero perder el paraíso, y si es por sus besitos, yo me dejo de estar, yo me dejo de estar Tú me comienzas a tentar, tú me comienzas a tentar Yeah, 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 tú me comienzas a tentar Ella me tiró un hechizo, hizo lo que quiso y después no la vi más La music lo trago en las olas, yo te pienso a sola, dime si llamo ahora, ahora La music lo trago en las olas, yo te pienso a sola, dime si llamo ahora, ahora Prefiero perder el paraíso, y si es por sus besitos, yo me dejo de estar, yo me dejo de estar Tú me comienzas a tentar, tú me comienzas a tentar ¡Pamelo, vámono! ¡Woo!